Maravilloso Señor Tú eres maravilloso Tú eres el creador Del polvo tú nos has creado Somos tus hijos Señor Todas tus obras reflejan La esperanza eterna Nuestras manos levantamos Al maravilloso Señor A ti Señor fuerte y santo A ti Señor dámoslo Firmes aquí en tu presencia Juntos en un solo amor Eres maravilloso Señor Tú eres maravilloso Tú eres el creador Del polvo tú nos has creado Somos tus hijos Señor Todas tus obras reflejan La esperanza eterna Nuestras manos levantamos Al maravilloso Señor A ti Señor fuerte y santo A ti Señor dámoslo Firmes aquí en tu presencia Juntos en un solo amor Eres maravilloso Señor ¡Suscríbete! 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 aquí, en tu presencia, juntos en un solo amor. Eres maravilloso Señor, maravilloso Señor. Tú eres mi Señor, tú eres mi Señor, maravilloso Señor, maravilloso Señor. Maravilloso, maravilloso Señor.